Empezar el programa de hoy haciendo referencia a uno de los titulares del día que una vez más anuncia pérdidas para el Estado uruguayo. Estamos hablando de casi 4 millones de dólares de un juicio que perdió Gaza-Lago. ¿Se acuerdan que fue el buque insignia del ex presidente de Mujica? Que las explicaciones de por qué todo eso quedó parado generando hasta la fecha pérdidas muy importantes para el país. La explicación partía de la base de que se había retirado a Argentina de lo que era el plan de negocio macro. Y quedaron los pilotos ahí en el río, sin utilización, idas y venidas, plazos y contraplazos. El hecho es que en este punto hoy eso es lo que sabemos. Han dado testimonio muchísimos, de distintas calidades, además de indagados, de testimonio, entre ellos hasta tiene previsto ir, creo que ya fue también la intendente ACOCE, Marta Jara. En fin, hoy tenemos esta noticia. Que se le tuvo que pagar una empresa privada porque hay pérdidas, que vos decís, las del impuesto al patrimonio, sí, le sale del Estado, pero vuelve al Estado, si querés, por buscar un buen escenario. Pero en este caso concreto estamos hablando de que esos casi 4 millones de dólares se van para una empresa privada. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Y por qué no se ha tomado ninguna decisión concreta en lo que va de esta administración? Porque da pérdidas anuales, que es un choclo, perdón la expresión, pero que quedó inconcluso. Yo ya hubo tiempo de sobra para criticar todo lo que pasó, para observarlo, para juzgarlo a cada uno como le parezca. ¿Por qué no alcanzó el tiempo para hacer algo al respecto, entonces? Es una cuestión de números, hay un plan y no está muy claro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Pupo? La gran estafa al pueblo uruguayo, una estafa gigantesca, que tal vez haya empezado como una idea noble, pero esto arrancó en 2011. En 2013 se sabía que a quien se le iba a vender gas, ese país ya no iba a existir, ya no iba a tener interés. O sea que en 2013 ya se sabía que no había satisfacción de la demanda. O sea, Argentina decide darnos la espalda, decide instalarse en Bahía Blanca. O sea, todo lo que pasó desde 2013 para adelante, por lo menos, no quiero decir el principio, porque al principio... ¿El plan era bueno o no? Uno debe suponer... El gasoducto, ¿se acuerdan? Uno debe suponer que tenían buenas intenciones. Pero todo lo que pasó desde 2013 hacia acá, absolutamente innecesario. Así que yo considero que es una gran estafa al pueblo uruguayo, que nos cuesta caro, nos sigue costando caro, como otras cosas, ¿no? Seguimos pagando, todavía debemos 23 millones de dólares por el cierre de Pluna. Así que, como tantas y tantas cosas que pasaron, nuestros niños que nacieron desde el 2013 hasta ahora, por el solo hecho de haber nacido en el Uruguay y sin tomar en cuenta lo que deben por la deuda externa uruguaya, solo por concepto de las cosas horribles que se hicieron, nacen debiendo 500 dólares. Por todas estas cosas, ¿no? Estas cositas que va sumando, gasallago, el horno, el sobrecosto delante de la arena... ANCAP, la pérdida. ANCAP, bueno, ANCAP, por supuesto, que es el más grueso. Y bueno, además, todavía nos pasan cosas increíbles. El miércoles, cuando vamos a tratar el tema de liquidar la empresa, justo un paro, un paro, se puede tratar el tema... Se refiere a diputados, ¿no? Se iba a tratar en diputados el tema. Señores, por favor, realismo mágico, parecemos un libro de García Márquez. Increíble que este país se dé esos lujos. Macondo, ¿no? Esto es macondo. A ver, Pepe. Bueno, yo no sé si me animaría a calificarlo de estafa, me parece que debe ser la justicia en todo caso quien lo determine. Con respecto a lo del otro día en el Parlamento, fue vergonzoso. La verdad que sí, los legisladores se retiraron porque había un paro que empezaba esa medianoche y tenía... Era el paro de la semana pasada. El diputado del interior no podían venir. Exactamente. La idea puede haber sido buena, y en el fondo sí lo era, porque Argentina es el país de Latinoamérica que tiene más del 50% de su matriz energética basada en el gas. Es el país que más consume gas de América Latina. E increíblemente no tiene la suficiente producción para abastecer esa demanda. Aún hoy día no la tiene. Por lo tanto, estaba interesante eso de venderle gas a alguien que lo precisa. Claro. El tema es que no se tuvo en cuenta un montón de elementos. Entre ellos, y esto es bastante curioso, y creo que abona la teoría de que no siempre las cosas tienen que ver con el tono ideológico, sino con la plata, el dinero, el comercio, porque durante el periodo 2008-2015, quien gobernó la Argentina fue un gobierno del kirchnerismo que se supone afín al gobierno de Mujica. Y por lo tanto, se suponía que ahí ese negocio no solamente estaba pautado por el hecho de haberlo conversado, sino porque hasta había cuestiones ideológicas de decir, bueno, si le vamos a comprar a alguien gas porque de hecho lo necesitamos, vamos a comprarse el Uruguay que está invirtiendo en esta producción de gas. La verdad que fue un desastre porque no haber tenido en cuenta que esa demanda se podía modificar o que el gobierno argentino podía decir, bueno, vamos a invertir nosotros los 40 mil millones de dólares que es lo que efectivamente invirtieron en Bahía Blanca para abastecer su matriz energética, la verdad que lleva a un verdadero desastre. Después, todo lo que viene de ahí en adelante, me hace acordar aquel sketch de Tinelli en una sucesión de hechos bochornosos, ¿no? O sea, se suscitaron una serie de hechos hasta el último, la semana pasada, en el Parlamento. Que a mí me resultan bastante poco comprensibles porque hasta fue, digamos, un elemento que en su momento tuvo mucha fuerza desde lo que le demostró Jorge Zabalsa, el extinto legislador, cuando Daniel Martínez le mostraba el río de la Plata y le dijo, es eso, bueno. ¿Se acuerda que el episodio, no? Claro. No estaba planeado, no estaba... Zabalsa lo tenía acá, hace años. Sí, lo tenía preparado, claro, obviamente. Y eso y muchas cosas más. Pero digo, que justo apareciera Martínez con el fondo, ¿no? De los pilotes. Remover eso, tengo entendido que cuesta alrededor de 8 millones de dólares, son muchos pilotes que están 30 metros enterrados en el río de la Plata, es un costo muy importante. Pero hay que ponerle un fin rápido a esto porque es dinero que se necesita para otras cosas. Bien. Valeria. Yo creo que por momentos me resulta increíble cómo los políticos, ¿no? Quienes gobiernan más que los políticos, los gobernantes, con los dineros públicos tienen la capacidad de poder hacer cualquier cosa, despilfarrarlos de la peor manera y en realidad nosotros es como que nos acostumbramos a ver este tipo de cosas y por eso digo que no tiene que ver ni siquiera con el partido que lo hace, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo libremente proyectan algo que en el inicio podía ser muy bueno, como decía Pepe, una muy buena idea. Yo no niego que podía ser una muy buena idea. Se pudo ver como un buen negocio. Pero cuando fue avanzando y se dieron cuenta de que no iba a ser negocio, de que no era viable, ¿cómo igualmente mantenerlo? Porque como había sido... Y los salarios, los salarios de las empresas que terminan siendo empresas fantasmas. O sea, vos empezás a mirar y cada cosa que te encontrás es peor que la anterior, lo que seguís pagando hasta el día de hoy. El último episodio, en otro gobierno estamos ahora y tenemos un episodio de que el argumento del paro. Yo me pregunto, y lo digo con total sinceridad, ¿cuántos de esos diputados se iban a ir en ómnibus del Parlamento? Yo me lo pregunto en serio. O sea, realmente, ¿cuántos diputados del interior se van en ómnibus del Palacio Legislativo? O sea, ¿no había una forma de llevar a los funcionarios como los funcionarios que son esenciales o que se los va a buscar, se los lleva cuando no hay transporte? ¿De verdad suspendemos tratar esto para cortar con un gasto que está teniendo el Uruguay innecesario? ¿Había que suspenderlo? ¿Y quedó sin fecha? O sea, ¿no sabemos cuándo vamos a volver a tratar este tema para cortar esta pérdida de dinero continuo y mensual? Porque todos los meses estamos pagando por nada. Yo sinceramente, este análisis de que cómo hay una total impunidad de que estas cosas se hacen, de que los negocios fracasan, de que las ideas al inicio son buenísimas, pero después terminan costándole millones al país y acá nadie paga por eso. Bueno, ¿no estás generalizando un poco? Porque tampoco es que todos los políticos y todos los gobiernos cuestionar el uso corrobado de los dineros públicos. Sí, ahora, estamos hablando de millones y millones de dólares. Yo no sé si es lo mismo. Yo te puedo decir que en todos los periodos de gobierno siempre hay obras fatídicas o se pagan obras que quedan mal hechas y luego hay que reconstruirlas. Hay millones de ejemplos, capaz que no con los mismos costos, lo que tiene que ver con los salarios que se terminan generando de estos proyectos y que como quedan ahí en el olvido, nadie se fija cuánto están cobrando durante años y años y pasan periodos de gobierno y partidos diferentes y la gente permanece cobrando ese dinero. Está naturalizado, es lo que digo yo. Está claro que si lo hace el Frente Amplio está bien que la oposición de aquel momento le pegue y fuerte al Frente Amplio con este despilfarro. Cuando sucedía con los otros partidos políticos, gobierno del Partido Colorado, Partido Nacional y la oposición era el Frente Amplio y encontraba este tipo de cosas, también está bien denunciarlo. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos en eso. Este tipo de cosas... Nos quedamos en la denuncia o en decir... ¿Tiene antecedentes? No, no hay antecedentes de esto. Esto, sumalo, Valeria, con el mayor de los cariños y los respetos, sumá, sumá el cap, sumá el horno, sumá esto, sumá el sobrecosto de la Antel Arena, sumá el sobrecosto de la publicidad de Antel, sumá 1.500 millones de dólares por abajo de la pata. ¿Sabés cuál es la diferencia para mí? La diferencia no es el monto. La diferencia es que hoy accedemos a la información mucho más fácil. En los periodos anteriores de gobierno, seguramente, y en gobiernos históricos de décadas y décadas y décadas de mismos partidos, que pasaron muchísimas cosas, no existían las redes sociales, no existía esta forma de información inmediata. Era paparrucha al lado de esto que acaba de pasar. Esto, que no haya gente presa por esto, por eso es parte de Macondo. Es el realismo más... De todas maneras, estaban mencionando circunstancias en las que, sí, le costó muy caro al país, al margen de que algunos entenderán que igualmente tuvo cosas buenas, ¿no? ANCAP se va a discutir hasta la eternidad, si fue inversión o fue pérdida, ¿entendés? O sea, pero lo increíble es que lo que más se cuestiona siempre, ANCAP, Pluna, Gasallago, corresponden al gobierno de Mujica. Y sigue siendo la MPP el sector más votado dentro del Frente Amplio. Entonces, ¿es una cuestión de números o es una cuestión de qué? Es una cuestión de hipocresía. Eso es lo que es. Porque cuando vos me decís que... En el caso de Gasallago, que primero hemos hablado de Terno y de ANCAP también, sabido es lo que han perdido, que como bien dice Pepe, y yo lo comparto, la idea originalmente era buena, pero cuando me doy cuenta que la idea no funciona, yo no puedo seguir adelante. Cuando me doy cuenta de que a mí me suelta la mano el gobierno argentino, yo no puedo seguir pagando hasta el 2018 salarios y consultorías. ¿Qué consultaban? Que salieron 10 millones de dólares en salarios y 10 millones de dólares en consultorías. ¿Qué consultaban? Que se iban a quebrar y aparte pagaban la consulta. Es de locos, es de locos. Los 213 millones de dólares que ahora está, por supuesto, sustanciándose una denuncia penal. Pero los propios actores que intervinieron en aquel momento apoyando este proyecto, hoy dicen que es una persecución política. Acá no hay ninguna persecución política. Acá lo que tenemos es una pérdida millonaria, en primer lugar porque una idea no salió y después vaya a saber uno por qué, porque no se puede justificar que cuando un negocio va a caer, yo siga invirtiendo en ese negocio. Por supuesto, como no es la mía... A veces puede ser el mal menor, ¿eh? No, no, no. La parte legal de todos. Acá, a ver, vamos a hablar, claro. No vamos a chuparnos los dedos tampoco. Si a mí me dicen que este negocio no funciona y yo lo quiero mantener 4 o 5 años y esa pura pérdida, yo no sé por qué lo hago. Pero no es porque sea ignorante o neófito en el tema. Porque asesores tengo. Si yo lo quiero mantener, por algo lo quiero mantener. Si gasto 10 millones de dólares en consultoría, por algo gasto 10 millones en consultoría o pago 10 millones de dólares en salario. Porque fue tu buque insignia y a toda cosa querés tratar de que funcionara. El buque insignia se hundió a los 3 años y lo único que quedó fue la bandera y ahí gastaban. ¿Y sabés cuál es la diferencia? ¿Sabés cuál es la diferencia entre lo que pasaba en los gobiernos anteriores, blancos y colorados, que claramente hubo irregularidades? Es que este frente amplio, este frente amplio de estas calamidades que estamos viendo, fue el que prometió que esto no iba a suceder más. Y sin embargo sucedió. Ahí está la diferencia. El hombre nuevo. Porque si yo llego al gobierno diciendo que los otros son malos, corruptos, derrochan el dinero y demás, y después tengo estas aberraciones, yo no puedo decir más nada, señores. Me tengo que ir para mi casa. Esa es la realidad. Y muchos actores políticos que hoy se desgarran las vestiduras con el tema de la rendición de cuentas, que falta plata para la educación, para la salud, etcétera, etcétera, que es verdad, no podrían decir nada. Porque si vos tenés 200 millones de aquí, 300 millones de allá, qué bien que hubiese venido eso para repartir acá. Entonces, ¿de qué estamos? En la sociedad de la hipocresía. No vemos el mal que hicimos anteriormente y criticamos el que tenemos acá. Y lo que pasó en el Parlamento es vergonzoso. A ver, los diputados ganan 300 mil pesos por mes. Déjese de cosas, che. No hay para comprar un autito e irse hasta Rocha o el departamento que sea. Le toman el pelo a la gente. Nos vamos porque tenemos que tomar el ómnibus para irnos para el interior. No sea malo. No sea malo. Y son todos, ¿eh? Se fueron todos. Hay algo de lo que dice Pablo que tiene razón. con cualquier empresa del rubro privado. Susano Juicio no seguiría adelante ante un plan de negocios que no va a funcionar. Que le diste un tiempo y sabes que no va a funcionar. Y ahí no cabe ni siquiera el hecho de decir, bueno, es mi buque insignia, lo tengo que preservar porque tengo... Ya pasa a ser una cuestión de fe más que de negocios. O sea, no va a salir bien. No, no va a salir bien. Claramente se te fue tu principal cliente, la persona que te iba a comprar. No tenés posibilidades. El mercado interno no tiene sentido semejante inversión. Entonces lo tenés que parar y carece de sentido que se han pasado tantos años. Eso es una realidad. Esto se debió haber cortado antes. Y perdón, y no se olviden también del detalle en el medio que fue la indemnización encima a Marta Jara. No, eso... ¿Se acuerdan? Le corresponde, le corresponde. Perfecto. Son monedas. 170 mil dólares. Monedas. Son 170 mil dólares. Al lado de estas bestialidades son monedas. La verdad que esos 175 mil dólares realmente, si hay un responsable, alguien que tendría que pagarlo, es el Frente Amplio como partido político. Porque en realidad lo que hizo con Marta Jara fue sacarla de Gasallago, ponerla como presidente de ANCAP y obviamente que se sabía que a la vuelta si ganaba otro gobierno ella no iba a volver al puesto en Gasallago y además Gasallago nunca produjo nada. Así que, si hay un responsable es el Frente Amplio como tal. Lo que yo quería decir es que hubo una segunda oportunidad, no solamente cuando Argentina nos da la espalda, hubo una segunda oportunidad que es cuando la contratista se retira. Cuando la contratista, la empresa japonesa, el consorcio ese japonés, canadiense, no sé, se retira, nos dio la posibilidad de decir, pa, se fue a Argentina que es a quien le vamos a vender, se nos va el contratista, no quieren seguir adelante porque ven que el negocio cae, bueno, este es el momento, no, quedaron agarrados de la empresa subcontratista brasilera que estaba con un problema de corrupción en Brasil, en concurso, quedaron agarrados y además todavía en las declaraciones de Marta Jara dice, bueno, no sabíamos cómo ejecutar las garantías o qué garantías ejecutar en un caso de concurso. Señora, por favor, por favor, este, digo, no nos mienta así en la cara. Ahora, todavía tenemos un caso que es el de Cose, Cose va a tener que responder no como implicada por ahora, pero sí como testigo va a tener que responder 25 preguntas que lo va a hacer en privado, no va a concurrir al juzgado. O sea, hay muchos responsables en esto y recuerden que en el Uruguay, corríjame, doctor Casa, en el Uruguay existen dos artículos, en la Constitución en que el Estado es responsable y el Estado cuando es responsable frente a terceros puede repetir contra los administradores públicos que cometieron dolo o culpa grave. Bueno, no se le pretende salvando todas las diferencias y distancias y los números, pero no se le quiere pedir a Carrera justamente que su propio patrimonio o sea, que devuelva lo que... Bueno, esto en términos económicos para el Estado uruguayo esto es muchísimo más grave, es lo que decía Pablo, Pricewaterhouse determinó que eran a noviembre del año pasado 213 millones de dólares a los que hay que agregarle los 137 mil dólares que nos sigue costando mes a mes. O sea, pero igual yo ahí separo los... No, no vale la pena advertir que hay que separar de última vez esa plata los 130 y pico hacemos la calecita es al Estado mismo por lo menos no es... Hacemos la calecita pero ¿sabés quién la termina pagando? Juan Pueblo. Por supuesto, sí, pero le entran las arcas de Juan Pueblo también. De todo esto el gran problema también está relacionado con los controles obviamente sin sacarle la responsabilidad a quien decide llevar adelante este plan de negocios pero hay que efectivizar esos controles que se tienen que dar en todos los ámbitos de la administración del Estado porque son los dineros públicos y lo que falta también ahí es controlar es decir, ¿en qué momento alguien no se dio cuenta de que esto no iba a caminar y que se seguía para adelante y lo que iba a ocasionar era un gasto que no iba a tener fin? Siendo muy muy sutil. Espera, tenemos que hacer una primera pausa. Mi gran duda igual hoy por supuesto no había facilidad para poder tener voces que pudieran opinar esto es muy fresco pero la pregunta que me hago es sí, podemos estar mucho rato hablando de por qué pasó lo que pasó pero por qué en lo que va de esta administración no se tomó alguna decisión concreta tal vez esté planificada leí por allí que sí que hay algunas intenciones de utilización de predios además para copios y procesamientos para oce pero bueno ya va un tiempo prudencial como para haber podido decir che acá tenemos esta gotera ¿qué hacemos? No sé, tal vez hay explicación.